Lo hemos hecho el día de hoy, lo vamos a hacer, vamos a extenderles un poquito, ¿por qué? Porque no habrá más rueda de prensa de partidos que se juega el próximo día, viernes, a las 15 horas de Nación León. Oliver Kock. Buenas tardes, muchas gracias para Ángel Biotti. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le tomaron esta derrota en condición de lo campo? Sí, buenos días, primero que todo, y nada, no, fue una derrota dura que yo creo que el primer tiempo, hicimos un gran primer tiempo, donde si había un equipo que tenía que sacar ventaja, era con nosotros, pero bueno, no se pudo y después por ahí en el segundo tiempo, ninguno de los dos propuso tanto y el gol de ellos llevó una pelota apagada, así que nada, triste con la derrota, pero esperando ansioso la revancha.